Hola, hoy les traigo un día más un vídeo así es como empezaría Dianina XL que de verdad que no me pierdo ninguno de sus vídeos es divertidísima en todo pero hoy os traigo un vídeo de mi creación y una cosa si queréis llegar al final os tengo que decir que hay una sorpresita un comentario veréis yo estoy viendo distintos vídeos que a veces me salen como recomendados porque si ves a una youtuber entonces te sale como recomendado otro vídeo a ver, el tema de que el fixo o lo que es el el celo o lo que yo llamo bueno, no sé cómo lo llamaréis vosotros para mí es una cinta adhesiva que quita las arrugas mientras duermes vamos a ver esto es lo que yo empleo para mi trabajo y pegar lo que son cuando hago paquetes de regalo entonces vamos a dar una explicación este es un tipo de fixo ¿vale? a ver si el tema del vale se me tiene que marchar esto es un fixo o una cinta adhesiva de paquetería puede ser cinta de carrocero otra más y esta es una cinta que es además para piel extra sensible para cuando nos hacemos una herida poner una una gasita y poner esta cinta adhesiva que os voy a enseñar que yo en ocasiones pero muy muy de tarde en tarde para maquillarme los ojos y que me salgan más rasgados cuando me pongo sombras porque hoy no llevo bueno si llevo un poquito así como que no quiere la cosa de colorida esta es una cinta adhesiva hospitalaria es decir que es para las heridas y es de alta sensibilidad para ¿veis? esto es una cinta hospitalaria muy bien a ver primero esto es mentira a ver quién aguanta en plan momia toda la noche con cinta adhesiva en la cara primero y principal es pega no deja de ser pega una lleva y lo pone claritamente aquí es para drapo de alta tolerancia cutánea con tejido de tejido sin tejer además lo podéis leer aquí creo que es de alta tolerancia y para pieles súper sensibles alta tolerancia cutánea de tejido sin tejer ¿lo veis? veréis primero esto no vale de nada pero yo tenía que hacer mi opinión ante vídeos que me parecen una solemne patraña que se hayan dedicado a hacer no, te pones aquí la tira la dejas toda la noche y entonces eso pues a la larga no, no, no porque os tengo que decir que tanto una cinta como la otra cinta deja esta aún peor porque esta al fin y al cabo es de paquetería entonces y esta cuando yo por ejemplo he hecho curas o he tenido daño en un pie porque he tenido que hacer curas yo ya me voy a hacer hasta auxiliar en enfermería por cierto hoy llevo un mono precioso o lo que vosotros llamáis un de estos de cuerpo entero es un es un es precioso es que es una pasada me encanta es decir es de cuerpo entero no sé cómo lo llamaréis vosotras bueno a lo que vamos mirad yo he hecho curas en personas con heridas porque yo sí ya he aprendido también a ser auxiliar en enfermería cosas que he tenido que practicar en mi misma y en otros entonces qué ocurre cuando tú retiras esto que lleva un cierto tiempo pegado en la piel que la piel se irrita lo que te dice un profesional es que cuando la piel se irrita donde ha sacado el esparadrapo que pongas vaselina que lo dejes al aire el más tiempo posible y que además como protección intentes de utilizar el esparadrapo el que tenga el mayor tejido o la mayor fibra textil para que no se pegue tanto a la piel lo que hablamos de las tiritas esa típica tirita que tú te pones que cuando la arrancas ves las estrellas y aparte de llevarte pelitos es que deja un arrojez esa arrojez muchas veces te puede durar días el tratamiento yo tratamiento recomendado por una persona que digo a ver le estoy haciendo las curas y no veas como se las pone entonces claro hay que hacerlas cada día esto no vale absolutamente de nada no hagáis caso para nada bueno haced lo que os dé la gana esto es mi mi recomendación bueno no utilicéis esto para nada eso sí me estoy tomando aloe vera yo que hago pues en la licuadora que una licuadora no es lo mismo que una batidora en la licuadora yo licuo saco todo el zumo de manzana y aparte pongo trocitos que podéis ver quizás no sí de aloe vera que está bien pero batido con la batidora o sea yo con la licuadora licuo la manzana que está de este color es una manzana buenísima muy dulce porque el aloe vera tiende a tener ese ese amargor así que yo me bebo durante el día o zumo de piña o sea piña natural mezclado con agua o en este caso aloe vera con manzana licuada que es una manzana buenísima que hay ahora mismo en el mercado que están riquísimas y son súper dulces así que a vuestra salud que es lo que da esta piel mmm es quesito bueno no es quesito es aloe vera bueno ya que habéis llegado hasta aquí si ya nos interesa más voy a hablaros de los polvos de rubí que además os lo dije pero me estáis preguntando donde se compran los polvos de rubí porque yo lo descubrí a través de una compañera que os dejaré abajo el enlace a su vídeo que no sé por qué a ciertas personas toca ya mmm toca ya que no es de España a ti por qué te fastidia tanto las novedades por qué elucubras cosas que no son ciertas porque estás haciendo lo que no es verdad que tú te lo inventes es otra canción pero hay algo que es fenomenal los polvos de rubí toca ya esto ya está bien no seas tan canchina a que me entiendes los polvos de rubí veréis en la web son estos que os enseñé no solamente llevan polvos de rubí que se tienen que utilizar con una brocha tipo kabuki de esta manera vale que es como a mí me dijeron que los tenía que aplicar y quedan voy a acercarme como podéis ver la cara queda espectacular entonces os dije hace unos días que una compañera que entiende bastante de minerales pues habló de los polvos de rubí en mascarilla y yo no los encontré y así que yo encontré esto que es unos polvos de maravilla que os dejaré abajo el enlace pero por si acaso no lo veis os lo digo de antemano porque a veces subo los vídeos y no puedo pegar bien los enlaces tenéis que poner www.aliceb a ver ¿veis esto que pone aquí? vamos a ver ¿veis? lo estoy leyendo pues ponéis www.esto.com estos polvos que ya hablé de ellos anteriormente son minerales es decir no se necesita otro maquillaje nada más que polvos y aparte de tener una hidratación y de ser de una cobertura súper bonita a terciopelada que es una maravilla que dicen que es lo que promete no solamente eso si es que además lleva polvo de perla polvo de brillantes o de diamantes como queráis llamarle lleva polvo de de rubí y otro tipo más lleva magnesio lleva todos los minerales que se necesitan dando un aspecto a la piel de tratamiento genial y además no solamente eso es que tienen un tratamiento que por ende ya llevan protección solar bueno no significa que tú no te pongas protección solar con lo cual te lo puedes poner en el escote yo puedo ir con esto y no mancharlo porque no lo mancho no me pongo más que esto y lo siento esto una defensa a mi compañera porque si no hubiera sido por ella por la mascarilla de rubí porque ella ha conseguido los polvos de rubí en la web o los compra o se los traen y como no es de España los puede conseguir y yo aquí no voy loca por conseguir para poderme hacer la mascarilla de rubí así que Tokaya lo siento muchísimo si tú tienes una especie de de pajas mentales como decíamos en España y yo no puedo con ello entonces yo sé que tú vas de buena por la vida y de buena no tienes un pelo a que me has entendido Tokaya verás esto tengo que subir un vídeo porque yo llevo mucho tiempo aquí en Youtube mucho y tengo un tercer canal que se llama Se Se Llaman 3 y en Se Se Llaman 3 os contaré secretos que ni sabíais así que buscad Se Se Llaman 3 no Se Se Llaman 4 era el canal de mi marido y allí os explicaré unas cuantas cosas que no sabéis si os quiere mi corazoncito me acerco a la cámara por cierto solamente estoy con la luz del techo mirad no veis que hay fluorescentes a ver eso es lo que hay y subo el vídeo directo si os quiere no veis no veis Gracias.